Rafael Aviña, qué fortuna tenerte aquí. Mira, van a estrenar una película de un hombre que asesinó a 12 personas en una sala de cine. ¿Te acuerdas del Joker? Esta película se va a estrenar este viernes y han tomado medidas de seguridad para evitar violencia. Murieron 12 personas, 59 tuvieron que ser atendidas como emergencia. ¿Ahora por lo del estreno de la película? No, 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 cuando ocurrió el hecho. Esto tenía 24 años. Entró por la salida de emergencia a una sala del cine Century 16 en Aurora, en Colorado. Sí, sí, sí. ¿Ya se acordaron? Sí, recuerdo ese hecho, sí. Se filmó la película y ahora va a ser exhibida, pero temen que haya un imitador copy... CopyCance. Sí, y ahorita me acordé de una película que se llama Míralos morir, de Peter Vodanovich, que es una película del 69 donde un hombre va a disparar contra Boris Karloff en un autocinema. Y que esa película está inspirada en este otro francotirador que se subió a la torre de Austin, Texas en los años 60 a disparar contra los estudiantes de la universidad. Y sí, es lo que tienen muchas de estas películas, declaraciones de varios asesinos y de francotiradores. Entonces, siempre, por lo general, ponen como primer punto, su inspiración son las películas. Robocop, las películas de Bruce Willis, yo recuerdo todo eso. Hay una película que a mí me impresionó terriblemente. Masacre en cadena, que dicen que está basada en un hecho real. Sí, y lo más curioso es que los sucesos de Masacre en cadena, que es una película espeluznante, que se han hecho varias versiones, pero ninguna, como la de 1974. La primera, que es extraordinaria. Esa película, El silencio de los inocentes y Psicosis, las tres, están inspiradas en el mismo caso real. Sí, y en el caso de esta cinta que ataca a los asistentes a un autocinema, utilizan al propio Boris Carlos para ir presentárselo al asesino e intimidarlo. Porque el asesino está disparando, pero llega Boris Carlos y lo señala. Sí, exacto. Entonces, él se asusta y deja el arma. Y ya lo pueden matar o capturar. Sí, pero en efecto, el cine ha sido una inspiración muy fuerte en hechos de violencia. Y, por ejemplo, esta película de Joker, que se estrena el día de hoy, buena parte, sobre todo las primeras secuencias, uno no sabe si está en la Ciudad de México o en Ciudad Gótica, como dicen ahí. Porque de verdad, o sea, es una ira, frustración, violencia, hombres y mujeres que se enmascaran para provocar actos de vandalismo. O sea, muchas de las cosas que estamos viviendo ahora desaparecen aquí. Mira, yo vería de diferencia con otros personajes. No sé si estoy confundida si es El Guasón. Es El Guasón. El Guasón es ese personaje, sí. Pero en esta ocasión, digo, por los trailers que han presentado, es mucho trabajo psicológico. Porque antes podías ver, por ejemplo, El Guasón o El Pingüino, pero había cierta fantasía combinada con lo que son las historietas o con las películas de Batman y Robin que hemos visto ya a través de los años. Pero aquí, como que ya se proyecta el asumir ese personaje, pero de una forma real, o sea, en la sociedad que vivimos aquí y ahora. Y tal vez por eso también es el temor que cualquiera pueda adoptar esa personalidad y de ahí cometer delitos o sacar sus frustraciones. Aquel Peter Lord filma la película de el vampiro de Dusseldorf. Sí, exactamente. ¿Te acuerdas? Sí, M el maldito también se llamó. Ándale. Y está basada en hechos reales también. Exacto, de un hombre que violaba y mataba a niños en Alemania. Y eso fue, la película es de 1931. Y cómo se organiza la misma gente de Lampa para dar cacería a este personaje. Es una película extraordinaria y brutal, ¿no? Esa escena del globo que se queda ahí enredado, es una película que sí la tengo muy presente. La recuerdo mucho, me impactó mucho cuando la vi del niño. Bueno, pues ya te detuvimos momentáneamente, tienes muchas ocupaciones. Pues hoy se estrena El Caballero Oscuro y al grito de Soy el Joker. Cuenta la historia de esta película de James Egan Holmes, un estudiante que utilizó a Joker para asesinar a 12. Tenía 24 años de edad. Se metió al cine en Aurora, en Colorado, armado hasta los dientes. Traía un chaleco antibalas, una máscara de gas y un casco para protegerse. Y provocó una matanza. Iba armado esa noche del 20 de julio de 2012. Se exhibía El Caballero Oscuro. La leyenda renace. Él quería ser el villano. Abrió dos botes de gas. La humareda causó confusión entre los asistentes al cine. A modo de advertencia, descargó ráfagas de fusil al techo. Se situó bajo la pantalla. Y entonces comenzó a avanzar. Y hasta la primera fila, disparó a 71 espectadores. Abatió a aquellos que trataron de huir. Pues, esa película, porque la policía tardó dos minutos en llegar, revela lo ocurrido. No, murieron 12 personas, otras 59 con heridas en diferentes hospitales. Es una de las matanzas más sangrientas en Estados Unidos. Incluso tiene su propio nombre, la masacre de Aurora. Y ahora se exhibe la película que reseña el hecho. En aquella ocasión suspendieron temporalmente la proyección de la película, ¿recuerdas? ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahora? Pues, ojalá que no haya limitaciones. Joaquín Fénix, el actor. Sí, sí es él. ¿Qué hace de él? El huazo. ¿Qué hace de él? Gracias.